Ok, este está fuerte. Gracias, Jenny. Eres mi motivo para estudiar y no terminar como tú. Así va, mis yablillos. Yo soy Jenny y esto es Jenny Denny. Mis yablillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video que tenía demasiado tiempo queriendo hacer y no lo había hecho aún porque me daba, no sé, como cosita. Pero vamos a ver lo mucho que a ustedes les gustó el reaccionando a TikTok sobre mí esos videos preciosos, hermosos, espectaculares que ustedes hicieron. También tenemos que darle chance. Un pequeño espaciosito a mis haters. Sí, mis haters. Todas aquellas personas que me odian, me detestan o yo les caigo mal sin ninguna razón. Y en esta ocasión voy a estar reaccionando a los videos de mis haters en TikTok. Y les voy a decir algo. Mi TikTok me encanta. Yo me la paso grabando videitos casi todos los días. Pero esta aplicación es un poquito tóxica. Y no es un tóxico sano así como yo que lo celo así bastante. No, no, no. Es un tóxico tóxico. No sé por qué razón en esta aplicación hay como muchos más haters que en las otras aplicaciones. Y creo que no soy la única que lo piensa porque ya lo he escuchado de otras personas. Así que vamos a ver qué tan talentosos son mis haters que son capaces de criticarme hasta la manera de ver. Eso sí, les voy a grabar la pantalla y les voy a ir mostrando los comentarios que me dejan. Pero voy a poner su usuario borroso porque yo los conozco a ustedes. Diablillo, ustedes son peligrosos cuando se molestan. Y no quiero fomentar más hate ni que vayan a atacar a esas personas. Así que este video es 100% sano. Solo nos vamos a divertir un rato. 100% entretenimiento. Por cierto, ya vieron mi gorrito de I hate Mondays. Que casualmente este video lo estoy grabando un lunes. Pero no fue a propósito, la verdad. Me encanta. Y vamos a comenzar con uno de los videos que más comentarios negativos tuvo. Que más me atacaron. Y fueron todos los TikToks que hice cuando estaba embarazada. Cuando hice el video de 24 horas embarazada. La verdad es que no sé qué pasó. Pero creo que muchos se ofendieron. Porque pensaron que yo los estaba como engañando. Y no sabían que realmente estaba haciendo un video para YouTube. Que lo dejé bastante claro. Imagínense que el link directo que aparece en mi TikTok es justo para ese video. Pero bueno, no sé. Les gusta amargarse por gusto. Ok, aquí estoy leyendo uno que dice. Perdón, pero de graciosa y linda nada. De verdad que muchísimas gracias. Vamos a ver qué tan linda y graciosa eres tú. Estoy viendo que realmente esto es una cuenta que hace ediciones y recopilaciones de videos de otras personas. Que sí, con letras, efectos, música, etc. No consigo ningún video. Ay, creo que aquí hay uno. A ver. Si tus pestañas tocan tus cejas, sos perfecta. Ay, creo que es una niña. Y tiene unos ojos súper lindos, de paso. Ay, miren. Las pestañas le tocó la ceja. Quiere decir que es perfecta. A ver, nosotros. No sé. No puedo ver ya. Después viene la edición a ver si estoy perfecta. Aquí tiene otro video hecho por ella. Dice azúcar, café, esencia de vainilla, leche y hielo. La cantidad que quieran. Ah, ok. Nos está haciendo un tutorial de café. Buenísimo. A mí que me encanta el café. Ok. Le he hecho como leche, no sé, o azúcar. Ok, café. Le he hecho agua. Ok. Le he hecho. Ay, se va a botar. Le puso hielo. Ahora sí se botó. Ok, tuvo que botarlo porque, ajá. Realmente ese café no se ve para nada, papi. Yo que soy fanática del café, que tomo lo que sea, no me apetece ese café, de verdad. Aquí hay otro. El de aquí de Azul es un 64P. Baby, bestia, estoy durmiendo. Encima yo tengo unos putos aparatos. La concha que no es bueno y no tengo sueños. Jejeje. Ya va. Párenme eso ahí. Ay, o sea, realmente esa niña no tiene ni tamaño para decir esas groseriotas. Ay, pero bueno. Paciencia. Vamos con el siguiente, Jejeje. Vamos con otro comentario del mismo video de embarazada. Güey, no se la crean. O sea, tan rápido le va a crecer la panza. Da. Vieron, no sé por qué razón, motivo, circunstancia. Pudo pensar de que yo lo estaba tratando de engañar. De verdad, no entiendo. A ver si tiene videos. Ay, es una niña, Kale. Ya dice con mi sobrinito. Ay, qué lindo. Qué bellos. Ay, dice te quiero sobrinito. Ese seguro es el tren de... Otro de los videos que recibieron bastantes críticas negativas fue cuando me abrí el piercing. O sea, todos los TikToks que grabé con el piercing puesto fueron vilmente atacados. Vamos a leer uno de ellos. Es tanto lo que se quieren hacer que se terminan dañando la imagen. Solo miren a Kale. Era bellísima cuando empezó con ese pelo y ahora no tanto. O sea, en este comentario no solo se están metiendo conmigo, sino también con mi hermana Kale. O sea, pecaste. Ajá, vamos a ver esta chica. Ay, es súper bonita. Bueno, aparentemente es una chica que olvida los amores fáciles que la depresión le dura un día. Voy a necesitar tus tips y tus consejos. Pero déjenme decirle que es súper linda. Tiene unos ojos preciosos. Y este fue de un video que hice imitando bailes anime. Lo hice lo mejor que pude, la verdad. Y les pregunté que cuál era el que más le había gustado. Y esta muchacha, esta chica me respondió. ¿Te parece ninguno? Perdóname por tu culpa. No funciona. O sea, yo acabo de dañar el tren. O sea, por lo que yo hice lo dañé. Bueno, yo me imagino que esta persona lo hará muchísimo mejor que yo. Ajá, vamos a ver. Ay, es una niña que olvida. ¿Qué está haciendo? Ay, miren la lengua azul. Ok. ¡Está rico! ¡Está rico! Ok, me dio muchas gracias. Esta niña es muy linda, es muy tierna. Vamos a ver otro. Ay, ellos me dijeron que para mí no se quede en este video. Y pues yo les voy a reclamar. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, ya me quieren demasiado. Yo les hago las cosas conmigo. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde pasó? O sea, ¿ustedes escucharon lo mismo que yo? Dice que tenía que reclamarle porque le estaban preguntando que para dónde iba, que ella iba a casa de su novio y que sí, que está arreglando las cosas con su novio. Mamita, ¿usted tiene edad de qué? ¿De estudiar? ¿De qué es eso? ¿De novio? Ay, Dios mío, me va a dar algo. Ay, me siento como una vieja hablando así, pero es que me impresioné demasiado. O sea, no sé qué edad puede tener esta niña, unos 7, 8 años, no sé. Ay, Dios mío. Me va a dar algo aquí, me va a dar algo, de verdad. Vamos con el siguiente. Aquí me pusieron también. No, re turbio. Ay, lo siento por ser tan turbio. Ajá, vamos a ver este. Ay, qué linda. Es una niña súper linda, miren. Está haciendo el TikTok ese de las muecas. Qué linda, es súper linda. Me encanta su pelo negro, está súper brillante. Bueno, déjame decirte que tú no eres nada turbio para mí, más bien eres muy linda. Y este dice, ¿no les pasa qué? Cringe. Porque a mí sí. Ay, Dios mío, qué tristeza. Mi baile le dio cringe. Ajá, vamos a ver si esta que yo le doy cringe tiene videos. A ver, creo que aquí hay uno. Eres y siempre serás la persona que pueda amar. Bueno, por lo menos graba con sentimiento. La verdad, no me dio cringe. No logro diferenciar si es niña o niño. Como nada más se grabó este cuadro de aquí, no. No puedo apreciar bien. Solo tengo que decir que el sentimiento no es el mismo. No me generaste cringe. Lo siento. Y ahora vamos con todos los comentarios haters de cuando me puse la peluca rosa. Cuando grabé la CMR, también aproveché y grabé unos TikToks con esa peluca. Y lo que recibí fue un bombardeo. Miren esta. Seguidora menos. ¡Pum! En tu cara. Y por aquí le respondió un diablillo con una carita como... ¿Qué? Y ella le puso, ya me oíste. O sea, estaba la defensiva, brava. ¿Y por qué? La verdad es muy pola. ¿Ah? Pola. La verdad es que no sé de qué país es ese insulto porque no tengo idea de qué significa. Si alguien sabe qué significa pola, por favor, déjenme allá abajo en los comentarios para yo enterarme qué me quito decir. Ajá, vamos a ver aquí a la que dice que soy pola. Hola, chicos. Algo pasa que mis videos ya no se viralizan. Viralizan mal escrito. Me sacan los ojos. Ok, es una niña súper linda. Me encanta su peinado. Ay, me encantan esas mechas. Y baila bonito. Aunque no se puede ver bien porque, ajá, te pusiste todas las letras en la cara. Pero bueno, vamos a ver si tiene otro. Y se vea un poco mejor. A ver, este dice... ¿Me besarías? Ok, ¿por qué tan cerca de su boca? ¿Qué? ¿Qué cosa? O sea, me parece un TikTok demasiado sensual para una niña porque eso es una niña. Ay, no les tengo más nada que decir. Solo que es una niña muy linda y que está demasiado pequeña como para que alguien la esté besando en la boca. Ok, este está fuerte. Gracias, Jenny. Eres mi motivo para estudiar y no terminar como tú. Ouch, mi costilla. La verdad, no sé qué dice en el video para que no quieras terminar como yo. Solo estaba bailando la vez. Ah, 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 baby, tú eres mía. Ah, ah. Pero me parece muy bien que yo te haya motivado a estudiar. De verdad, me parece una idea fantástica. Vamos a ver si realmente está aplicando estudiar. Oh, por Dios, es una niña antes de la pandemia. Ajá. El mundo. Estamos de fiesta. Ah, ok. Súper bonito el baile, ok. Es un movimiento sensual, me encantan. Oye, así estaba el mundo. Después de la pandemia, el coronavirus. La gente seguía bailando después de la pandemia. ¿Quién eres tú? Perdóname, este es mi lugar. Me llamo coronavirus, ok. Y vamos a hacer un trato. ¿Un trato? Tú vas a comer todo lo que quieras, ok. Pero con una condición. Que se acaben las fiestas. Ok. El coronavirus. Mundo, qué bubu, qué bubu. Se acabó el bubu. Se acabó. Se acabó. Que alguien me devuelva el minuto que acabo de ver perdiendo este video. Pensando que me iba a hacer reír o que iba a hacer un chiste, un buen sketch. Ni lo entendí, la verdad. No entendí lo de que puedes comer todo lo que quieres. O sea, el coronavirus nos hizo engordar a todos. Y... No sé. No, de verdad no comprendí el chiste para nada. No sé en qué momento me tenía que reír. No lo entendí. Vamos a ver si tiene otro video. Ok, vamos a ver este. Ay, se va a maquillar. Vamos. Tutorarte maquillaje. Buenísimo. Lo que más me hace falta. No, es buenísimo. No sé. Déjenme decirle que la línea es súper linda. ¿Qué es lo que más me hace falta? 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 ¿Lo pusiste tan rápido que no te entiendo nada? Decía hacerme este maquillaje que es de tres colores, no sé yo, pero soy completamente feliz. Así que les estoy mostrando en cámara rápido. Este color. Minzo. La chancletasa que mi mamá me iba a pegar. Ok, la mamá le va a pegar con la chancleta. ¿Qué es lo que más me hace falta? ¿Pero qué es eso? Por favor. Vamos con el otro ojo, pero esto quedó hecho un fail. Pareciera que me empolgaron. ¿Qué es lo que más me hace falta? Ok, lo voy a intentar con el otro ojo, a ver cómo le queda. Resultado. ¿Qué es lo que más me hace falta? ¿Qué es lo que más me hace falta? O sea, ¿de verdad? ¿Cómo hago para no reír? Sí, definitivamente tienes que estudiar, pero no para no terminar como yo, sino para no maquillarte que parezca que te dieron un golpe en el ojo, por favor. Vamos con el siguiente que dice. ¿Para eso para qué vestirse? Sin hate. A mí me cae tan mal que pongan un mal comentario, que insulten a uno, que lo destrocen, que lo critiquen y que después pongan. Ojo, no es hate. Ojo, sin hate. O sea, si te estás metiendo con una persona, si le estás diciendo algo sobre su físico, su ropa, su manera de ser, de pensar, lo que dijo, lo que sea, ¿cómo quieres que no sea hate? Es como ilógico, o sea, no lo entiendo, de verdad. Y aquí le respondió una diablilla de corazón, dice, no hate, para eso no digas nada, cada quien se pone lo que se le dé la gana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No hizo falta yo responderle. Y le puso, wow, en serio soy tan importante para que te dejes el tiempo de escribirme. Y le puso, la verdad es que no me importas. Un beso. ¡Wow! Ok, hice ver más, pero no voy a ver toda la pelea y toda la conversación porque se nos va todo el video. Vamos a ver esta cuenta, a ver si tiene algún video. Les dije que no les iba a revelar ningún usuario, pero estos usuarios me parecen demasiado curiosos porque es arroba y termina en sin piso hate. ¿En serio? O sea, no, no, no entiendo. Doble sarcasmo. Me estoy metiendo en la cuenta de esta persona y me doy cuenta de que todos sus videos son puros editados. Son recopilaciones de videos de otras personas, de artistas. O sea, no hay ningún video de sí mismo. Así que, lastimosamente, no vamos a poder reaccionar a este hater. Vamos con el siguiente. Y por aquí me pusieron de nuevo re turbio. ¡Re turbio! Vamos a ver qué tan turbia es. Ok, no tiene casi videos, pero aquí hay uno. Chicos, me estoy contando de corriendo. Estaban 10 minutos completos y nos subiendo con emburradores. Grabé 3 minutos de 3 minutos. Me decían que se borran, no hay que saber por qué. Estaban en Durant City y hice muchas locuras, entre ellas no caí. Pero lo que me pasa, pues no ha caído en 4, 9 emburradores. Ah, ok, ok, ok. Es como un videoblog explicándonos que grabó un montón de cosas súper interesantes y que se le borraron porque lo guardo en borradores. Es un tip, pues, que nos está dando. Ok, muchas gracias. Tu tip no me parece nada turbio. De verdad lo aprecio. Muchísimas gracias. Yablillos, recuerden siempre sonreír, aunque hayan personas criticándolos, atacándolos, diciéndoles cosas malas. Recuerden amarse siempre, creer en sí mismo. Ya con eso les aseguro que van a llegar muy, muy lejos. Y los haters que se queden atrás, amargados, frustrados y criticándolos por los que ellos no se atrevieron a hacer. Y hasta aquí el video de hoy, yablillos. Espero que les haya encantado. Si es así, no olviden regalarme un grandísimo like. Los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.